Oye, yo lo amo demasiado No te descaras a ver He volvido a la mamá Vida, no te alejamos Dios Hace tu gloria, majestad Hace tu gloria, majestad Para dar tu gloria Dentro de nuestra adoración Asombroso eres de Dios Cristo te ama, Iglesia, Jesús te ama La pregunta es si tú lo amas a Él Y es una pregunta muy controversial Porque nosotros decimos que amamos a Dios Con nuestros labios decimos Jesús I love you Y damos besos al aire Y nos asombramos Y nos alegramos De lo grande Y lo maravilloso que es Dios Pero sabías tú Que tú decir te amo A Jesús No necesariamente significa Que tú lo amas ¿No? Porque tú puedes declarar Una palabra diciendo Jesús te amo Pero tus hechos Tus vivencias Lo que haces a diario Puede estar dictando Que tú realmente no sientes ese amor Tú tienes que decir que Dios Que gusta Que grata Nosotros nos alegramos Y nos emocionamos Pero nuestras vidas Muchas veces No reflejan Lo que nuestros labios dicen A su nombre Gloria Cuando tú te levantas En la mañana Y lo primero que abre Es el teléfono A su nombre Cuando estás en la calle Y cuando estás aquí Alza la mano Y cuando estás en la calle Le sale como a la crianza A alguien ¿No? Cuando estás aquí Gloria a ser Señor Le alza tus manos Para adorar al que vive Pero realmente Estamos amando nosotros a Dios Porque la única manera De amar a Dios Según Juan Aleluya Capítulo 14 Dice Si ustedes me aman Ustedes guardarán Ustedes guardarán Mi palabra Y obedecerán Mis presentes Y mis mandamientos Quiere decir Que cuando yo estoy En este mundo Oscuro y vacío Lleno de tiniebla Yo no puedo andar Como los que están afuera Porque yo he sido marcado He sido sellado He sido limpiado Por una sangre inocente Que transforma Y que cambia Yo no puedo andar Y que cambia Y que cambia Que cambia Y que cambia